Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, estamos nuevamente juntos, ahora para la clase 55 del curso de Filocalía. Hoy nos toca tratar el tema de la oración, la oración en el corazón, la oración del corazón, la oración de Jesús. Es bastante ya lo que hemos hablado durante el curso de Filocalía sobre este tema de la oración, porque al final de cuentas Filocalía adquiere su sentido, su pleno sentido, en tanto nos acerca a la oración, y la oración adquiere su sentido en tanto nos permite acercarnos a la unión con Dios, a la unidad con Dios. Es decir, hablar de Filocalía es básicamente hablar de la oración. Entonces, reflexionaba desde la clase, ¿qué puedo decir sobre la oración? que no se haya dicho ya en clases anteriores, que no lo hayamos tratado, que no estén las lecturas que hemos efectuado. El librito de Javier Meloni está muy bien, muy sintético, tienen ahí un abordaje en la parte técnica, un abordaje en cuanto al significado que los monjes de Filocalía dan a la práctica de la oración de Jesús y demás. Entonces, vamos a tratar de aportar una especie de síntesis o punto de vista que pueda anclarse en nuestra experiencia, y por lo tanto, que sea también accesible a ustedes. Antes de ir a eso, yo les recomiendo tres lecturas que pueden fortalecer nuestros conceptos sobre la oración, a la vez que pueden alimentarnos en el fuego, en el deseo de orar. Uno es el texto de Meloni, ya les hicimos un audio sobre este tema, que está ahí en YouTube y puesto en el blog. Les recomiendo la introducción del tomo 1 de Filocalía. Por ejemplo, tienen toda la introducción, no tiene desperdicio, toda la introducción, pero especialmente tienen, por ejemplo, en la página 26, la oración de Jesús y la sobriedad, que es un muy buen texto, breve también, la oración continua y la oración de Jesús, en la página 21, y así toda la introducción del tomo 1 de Filocalía, de Editorial Lumen. Vamos a ver si podemos también hacer un audio de esta introducción. Y les recomiendo muy especialmente un libro que se llama El Arte de la Oración, de Teófano el Recluso, El Arte de la Oración, de Teófano el Recluso, también de Editorial Lumen. No tiene desperdicio. Teófano el Recluso fue un seguidor de los monjes de Filocalía. Él llevó a la práctica en su vida las enseñanzas de Filocalía. Por eso es un buen intérprete. Y no está tan alejado en el tiempo como otros. De todo el librito, que como les digo, no tiene desperdicio, les recomiendo en la página 118, 118, el tema La acción de la gracia lo abraza todo. La acción de la gracia lo abraza todo. Que viene muy a propósito también de lo que decíamos ayer en la clase de Fenomenología, en la clase 12, cuando hablábamos de un tema que tiene relación con esto, aunque abordado desde otra óptica. La acción de la gracia lo abraza todo. Página 118 del libro El arte de la oración de Teófano el Recluso. Este capítulo, vamos a ver si ustedes me dan unos días, si lo transcribimos y lo ponemos en el blog. Todos estos libros están a la venta y no son caros. Este libro de Teófano el Recluso no es caro. ¿Qué podemos conversar sobre la oración? Teniendo en cuenta siempre un afán práctico. Que no nos pongamos a teorizar, que ya hemos teorizado mucho y que además todos ustedes por lo general suelen leer libros sobre la oración. Si nos ponemos a hablar teóricamente somos expertos en la oración. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra vida? Si no nos hemos cansado, si no nos hemos cansado de nosotros mismos, realmente llegar al hastío de nosotros mismos, difícilmente crezca una vida de oración, difícilmente nos entreguemos a la oración y menos aún a la oración continua, o sea, a la búsqueda de la oración incesante, de la oración ininterrumpida en el corazón. Fíjense, pareciera, al menos en nuestra experiencia, pero coincide también con los escritos y demás, que es necesario hastiarse de sí mismo. Cuando nos hemos rendido, hemos dejado de creernos capaces de modificar nuestra vida por nuestras propias fuerzas, en ese momento nos damos cuenta de corazón, de verdad, que necesitamos la gracia. Y no lo tenemos como una teoría, si todo es gracia, todo es gracia, no, no. Nos damos cuenta que si Él no viene en nuestra ayuda, estamos absolutamente perdidos para implementar cualquier cambio, para encontrar cualquier grado de felicidad o plenitud, en suma, para encontrar lo sagrado en la vida, que quiere decir encontrar un sentido en la vida. ¿Qué quiero decir cuando les digo hastiarnos, cansarnos de nosotros mismos? Básicamente, de las divagaciones. Cuando nos cansamos de la intelequia, de la mente, de ese rumiar constante, constante, de ese levantarnos, apenas abrimos los ojos en la mañana, y ya estar centrados en nosotros mismos. Run, 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 y qué voy a hacer, y qué toca ahora, y esto, y aquello, pero me dijo, no sé qué. ¿Vieron? Las divagaciones constantes. Es como un ruido de fondo, un ruido de fondo permanente. Esto nos tiene que haber cansado. ¿Y cómo llega uno al cansancio de ese sí mismo, que en realidad no es nuestro verdadero sí mismo? ¿Vieron cuando, con frecuencia, en los textos de Filocalía, en la Sagrada Escritura, y en autores espirituales, se dice morir a sí mismo? Quien no muere a sí mismo, no puede encontrar a Dios, y esto dicho de muchas maneras diferentes. Pues, este morir a sí mismo, es abandonar eso que hemos creído ser, lo que hemos creído ser, esta mente que parlotea. básicamente nos hemos creído ser la mente parlante, discursiva, incesante. Y, por supuesto, esto implica también una identificación muy fuerte con nuestro cuerpo. y, aunque teóricamente, teóricamente, nos decimos, por supuesto que no soy solo cuerpo, que también soy un alma, y que sobre todas las cosas soy un espíritu, hijo de Dios, aunque nos decimos eso, en la vida práctica, vivimos la vida del cuerpo y la vida de la mente. y el espíritu muy ocasionalmente se manifiesta, o nos hacemos conscientes de él muy de vez en vez. También hemos hablado de esto en clases anteriores y suficientemente. Tengo que llegar al punto de la rendición, y esta rendición como una fruta madura que cae del árbol. ¿Te has dado cuenta? Nos decimos. ¿Te has dado cuenta? Que todo lo que emprendes termina en el fracaso. ¿Por qué? Porque lo emprendes tú, como queriendo hacerlo tú, desde tus fuerzas. Y termina en fracaso, a veces por fuera de lo exterior, pero sobre todo y siempre, termina en un fracaso interior. Aquella plenitud, bienestar o felicidad que querías alcanzar con aquel emprendimiento, aun cuando lograste el proyecto, no te dio lo que buscabas. Es decir, hermanas y hermanos, la vida nos desilusiona continuamente. La vida nos desilusiona continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hace caer la ilusión. La vida está armada para que despertemos a la ilusión. Oye, que no es esta tu patria. No construyas tu casa en un vagón de tren, porque estás de viaje. Este es un exilio, no es tu casa. Pero el cuerpo y la mente se empeñan en aferrarse a esta vida y en construir en esta vida como si fuera definitiva. Y la vida es muy corta. Y aunque fuera más extensa, o nos toque vivir muchos años aquí, también sigue siendo corta. Y todo cambia y es efímero. Y lo que fue un acariciado ensueño finalmente muestra una faz, muestra una cara poco convincente. No estamos diciendo aquí que haya que renegar de la vida, que es un hermoso don de Dios. Ni que no tengamos que poner nuestras mejores fuerzas en hacer nuestra vida y de aquellos que nos rodean lo mejor posible. No. Ni hablamos de que no haya que intentar tener una casa, o comprarse una ropa, o irse de vacaciones. No, no. No, estamos diciendo que en tanto ese sea el centro de nuestra vida, lo desacralizado, lo que carece de significado profundo, va a ser la norma, va a estar en el centro. Estas cuestiones yo recuerdo que me llamaban mucho la atención, ya desde muy niño, jovencito, los domingos a la tarde. Yo no podía entender por qué la gente se deprimía tanto los domingos a la tarde hasta que empecé a ver esa depresión en mí mismo. Claro, porque el domingo a la tarde me estaba anunciando el lunes, me estaba anunciando el lunes. ¿Y qué problema había con el lunes? Bueno, en ese entonces era la escuela, tenía que ir a la escuela y después de grande tenía que ir a trabajar. ¿Y cuál es el problema con ir a la escuela o ir a trabajar? parecía ser que esto era hecho como una obligación, no como un gusto, no como la tarea de nuestra vida, el deber que hacemos porque queremos, no, era una imposición. Y yo miraba a los que me rodeaban y miraba en mi propia vida y decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Todo el mundo está desconforme con su propia vida porque si no, el domingo a la tarde sería tan bueno como cualquier otro día y si ya viene el lunes, pues qué bien que venga el lunes, vamos a nuestras tareas, a ejercer nuestra vocación, a desplegar nuestros talentos. No, nada que ver, para nada. Entonces, esta futilidad de la vida, esto nos fue mostrando cómo estaba ausente lo sagrado, Dios no estaba presente ni los domingos a la tarde y mucho menos el lunes, en medio de las tareas. Y esto, estos fracasos que ustedes adaptan, yo les estoy dando este ejemplo, ustedes lo adaptarán a sus propias vidas, estos fracasos, este entusiasmarse para luego deprimirse, este creer haber alcanzado algo que luego nos muestra que no era tal, nos va llevando a una profunda decepción con el modo de la vida, con el modo en que encaramos la vida. no debe decepcionarnos de la vida misma, pero sí debemos desilusionarnos de nosotros mismos en cuanto a ese modo mental de encarar las cosas, creyéndonos nosotros artífices de algo, capaces nosotros de construir una vida según nuestros deseos. cada quien tendrá el derecho de creer eso, de sostenerlo y de llevarlo adelante y es muy respetable. En nuestro caso nos hemos convencido que si no adecuamos nuestra vida a la voluntad de Dios, la pasamos muy mal, la pasamos muy mal, no estoy hablando de un castigo después de la muerte, ni de que vamos a ir al infierno, no, no, en esta vida la pasamos muy mal si no nos alineamos desde el corazón a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esta cuestión? ¿De qué estamos diciendo con esto de alinearnos a la voluntad de Dios? Reconocer que por nosotros no podemos nada, reconocer que con nuestras fuerzas no podemos nada y que sólo buscándolo a Él y a su presencia en cada instante de la vida podría hacer que la vida cobre significado, que empiece a parecer un aroma sagrado que después nos envuelve y que allí sí los propósitos que alumbran, las sensaciones que surgen y hasta pensamientos que vienen tienen un sabor diferente, iluminado por algo que va a algún lugar cierto, que no va a una ilusión, que va a un lugar cierto y ese lugar cierto parece ser la presencia de Dios. A ver qué lío para ordenar esto que queremos transmitir. qué tienes para hacer hoy anoté yo aquí hagamos como a un costado lo dicho lo dejamos ahí en la copresencia y retomamos cada vez que abrimos los ojos qué tienes para hacer hoy y bueno esto, aquello, esto de más allá la agenda por aquí no, 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 qué tienes para hacer hoy pues una sola cosa encontrar a Dios y vivir junto a Él encontrar la presencia de Dios real no ilusoria no aumenta no, no, la presencia de Dios real en ti y vivir junto a Él la jornada ¿qué tienes para hacer hoy? eso, unirte a Dios pues que no lo encuentro pero lo puedes buscar no lo encuentro a Dios pero lo puedo buscar puedo consagrarme a buscar a Dios cuando hemos fracasado como cuerpo y mente cuando hemos muerto a nosotros mismos gracias a los golpes de la vida y nos vamos rindiendo y reconociendo que nada podemos nos consagramos a buscar a Dios más allá de que lo encontremos hoy o lo encontremos mañana lo encontramos un rato y lo perdemos después pero el vivir consagrados a Dios a su búsqueda pareciera ser que abre las puertas a un torrente de gracia la gracia nos inunda nos colma nos toma entonces ¿cómo hacemos para vivir el día buscando a Dios? acá acá hay una técnica que a mí me enseñaron sumamente simple una práctica que es esta al abrir los ojos ¿estás en lo sagrado o estás en lo profano? después podemos abundar en estos términos y demás pero todos entendemos más o menos lo que estamos diciendo abres los ojos respiras un poco te despabilas porque uno está muy dormido siempre te despabilas un poco y ya ahí miras tu habitación miras lo que lo que está ante tus ojos ¿estás en lo sagrado o estás en lo profano? es como si fuera la primera pregunta o una de las formas en que podemos formular la pregunta y por supuesto habitualmente estamos en lo desacralizado entonces ahí la necesidad de la oración ahí mismo ahí mismo empezamos la invocación del nombre de Jesús o la forma de oración que a cada uno le sea más entrañable pero esta oración hecha desde la ausencia desde el dolor de la ausencia consciente consciente de que estoy desacralizado de que me despierto casi como si fuera un solo cuerpo una mera carne sin espíritu de que el día se me aparece como una serie de rutinas o de casilleros para ir tildando o de propósitos que vienen uno tras otro y uno tras otro infinitamente o el día se me aparece como un compromiso obligatorio hasta que después pueda volver y tirarme en el sillón a descansar un rato cuando esa es nuestra visión desde el dolor que eso nos produce porque habitualmente anestesiamos este dolor no nos metemos con él nos metemos ya en la mente a ver lo que tenemos que hacer y vamos adelante no, no, no desde ese dolor que clama Señor ¿dónde estás? un día más y tú ¿dónde estás? desde el dolor de la ausencia empezar la invocación de Jesús o la oración que ustedes prefieren desde ahí ¿qué pasa con esto de la oración? sigo, ¿no? sigo con el tema ¿qué pasa? resulta que algunos hermanos ponen distintos horarios para orar otros consagrados practican el oficio de las horas otros meditan en silencio buscando la actitud contemplativa etcétera etcétera bueno filocalía nos enseña que nuestra vida no debe contradecir la oración nuestra vida no debe contradecir lo que pedimos en la oración o lo que hacemos en la oración es decir ¿qué es la oración? la oración es el acto del espíritu humano que busca a Dios la oración es lo que tiene sentido profundo en la vida humana es el acto del espíritu humano que busca a Dios y le dice ¿dónde estás? vení porque acá yo no te encuentro este acto de búsqueda de Dios no puede ser contradecido en la vida diaria porque entonces siempre andamos cargando agua en un balde que no tiene fondo y por eso fracasa muchas veces nuestras prácticas de oración o nuestra vida de oración y después de un tiempo se abandona y se pasa una crisis y después se vuelve a una vida de oración y se vuelve a fracasar por eso se abandonan vocaciones pero claro entonces acá tenemos un problemazo un gran problema ¿cuál es? ¿cómo hago para ser coherente en mi vida para que mi vida no contradiga la oración? ¿cómo hago si tú estás ausente de mí es decir si yo estoy plenamente desacralizado ¿con qué fuerzas voy a ser coherente en la vida? es como si fuera un círculo vicioso voy a la oración no te encuentro voy a la oración y no te encuentro ¿por qué no te encuentro? pues porque mi vida contradice la vida de oración soy un incoherente ¿y cómo hago para ser coherente si no te encuentro? ¿con qué fuerzas? bien ahí está el tema esto de ser coherente en la vida cotidiana o que nuestra vida no contradiga la vida de oración no implica ya la vida de un santo no implica ya la ascética de filocalía y que somos austeros y frugales en la alimentación al cuerpo lo estrictamente necesario no 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 implica eso implica cambiar la dirección hacia la cual estamos yendo la dirección vamos a verlo con un poquito de detalle muy bien hermanas y hermanos continuamos continuamos para ver si encontramos algún hilo conductor que nos permita comprender qué es esto de darle un poco de coherencia a nuestra vida aún desde la ausencia de su presencia cómo empezamos a orientarnos en esa dirección yo quiero leer dos breves párrafos antes de seguir con los comentarios de la introducción que les decía de filocalía en la parte de la oración de Jesús y la sobriedad en la página 27 dice la oración de Jesús exige una cierta disciplina interior ella es como bien dicen los padres un camino dulce y fácil que poco a poco aplaca el espíritu unifica lo más íntimo del hombre e impide la concurrencia agitada de los pensamientos pronunciamos la oración no solamente cuando nuestro espíritu está aplacado sino también para obtener el don de este silencio es necesario sin embargo que haya atiendan bien esto es necesario sin embargo que haya una claridad inicial y una decisión profunda del alma con respecto a la sobriedad es necesario sin embargo que haya una claridad inicial y una decisión profunda del alma con respecto a la sobriedad y sigue el parro ustedes se acuerdan que en algún otro vídeo hemos hablado de la necesidad de que la oración fuera veraz sincera honesta y también mencionamos aquello de que como se dice en los evangelios y en otras partes de la sagrada escritura de que es necesario una oración con fe y sin vacilar sin dudar sin ir de aquí para allá en nuestros intereses entonces nosotros estamos en la ausencia de la sagrada presencia nos sentimos desacralizados y nuestro día se aparece como una una letanía obligatoria y sin espíritu desde esa situación interior ¿qué quieres? ¿quieres? ¿quiero la oración incesante? quiero vivir unido a Dios quiero el don de la oración ininterrumpida y por lo tanto quiero una vida que crezca en sobriedad en coherencia en armonía con los valores que la oración me trae quiero quiero ser discípulo de Cristo ¿verdaderamente lo voy a tomar como maestro y guía de mi vida? porque nosotros hablamos de elegir un autor como director espiritual o quien encuentre una persona tremendo don y gracia estará muy bien pero el verdadero guía espiritual el director espiritual es Cristo para nosotros lo tomaremos como tal entonces cuando pido realmente pido la oración incesante pido una vida sobria y a este pedido lo hago con todo lo que tengo de verdad estoy pidiendo eso esto se manifiesta claramente en la oración en el momento puntual de la oración ¿cómo se manifiesta? primero como el dolor de la ausencia o sea me hago consciente de su ausencia del dolor que hay en mí o del vacío que hay en mí o de la angustia como ustedes prefieran en esa situación me dispongo a orar y permanezco en ese dolor no me fugo no me aparto me quedo paradito ahí en ese dolor y desde allí invoco a Jesús a Dios y le pido la oración incesante en el corazón el don de su presencia le pido que traiga lo sagrado lo sagrado a mi vida que la cubra de sentido y que me permita vivir junto a él en todos los momentos esto no es una cuestión que pueda salir adelante desde la tibieza como se nos dice se necesita un ardor un calor en el corazón un fuego esto es la no vacilación Señor dame esto y nada más dame la oración continua ¿por qué? porque sé que esta trae todos los demás dones busca las cosas del cielo todo lo demás se te da por añadidura y se te da según lo que te conviene lo que te conviene espiritualmente que muchas veces no es lo que nuestra mente cree que nos conviene y que habitualmente le pedimos a Dios ayúdame en esto en esto en esto está bien no está mal si necesitamos si necesitamos y sentimos la necesidad de pedir esas otras cosas está bien pero el don de la oración incesante colma el espíritu humano y trae a nuestra vida un significado profundo que resuelve cualquier otro tema entonces hablábamos de la necesidad de cambiar la dirección en nuestra vida para ir tornándonos más coherentes y el primer paso en esta dirección es hacer que nuestra oración se unifique unifiquemos nuestra oración pidamos poco pero pidamos lo importante en nuestro caso nuestra recomendación en base a lo que vamos viendo en filocalía y en nuestra propia experiencia pidamos el don de la oración incesante de la oración ininterrumpida del corazón el don de vivir en la presencia y a esto desde el fuego que nos da el dolor el dolor de ser conscientes de que no encontramos a Dios en nuestro día a día o de que lo encontramos y se nos va muy rápido se nos ausenta bien pero que podemos practicar en la jornada concretamente que nos ayude a este cambio de dirección hacia la coherencia recuerden esto no importa cuán incoherente sea nuestra vida dicho de otro modo dicho de otro modo no importa cuán pecador te sientas cuán pecador te creas cuán lejos estés de una vida cristiana eres el peor de todos no importa importa cambiar la dirección cómo hacemos esto a mí se me aconsejó lo siguiente tómate un ratito siéntate un poquito antes de orar ve a tu escritorio al rincón aquel de tu habitación que mejor te sientas tómate unos minutitos recorre los ámbitos de tu vida a ver tienes el trabajo en la oficina o lo que sea tienes tu estudio tienes tu vida familiar con tu esposa o esposo con tus amistades recorre las áreas de tu vida las principales áreas son pocas cuatro o cinco no más qué pequeña acción qué pequeña acción qué pequeño cambio o viraje de dirección puedes hacer en cada ámbito pero recuerden con suma humildad conscientes de nuestra total debilidad no nos agrandemos ese es el ego es la mente que quiere pasar hay un tema que es muy útil de revisar que es tomar el cielo por asalto no permitamos que nuestra mente quiera tomar el cielo por asalto vieron como es un asalto los ladrones irrumpen rompen la puerta o entran con las armas tiran tiros al menos los de las películas es una irrupción de la violencia no, no, no el cielo no lo vamos a tomar así no vamos a tomar la presencia de Dios por asalto la vamos a tomar con absoluta humildad conciencia de nuestra debilidad valorando mínimos avances mínimos entonces me acuerdo me acuerdo de una situación en donde por recomendación expresa de quien fuera mi maestro yo tenía una relación muy complicada con alguien con quien vivía hace mucho año era una relación complicada y con frecuencia caía en el maltrato en el maltrato verbal hacia esa persona y entonces yo acudía en consulta y decía ¿cómo puedo cambiar esto? ¿cómo puedo cambiar esto? y yo intentaba cambios de un día para el otro pasar a tratarlo con una bondad tremenda y demás no se me aconsejó compra un chocolatito y dáselo de regalo y cada dos o tres días otro un dulce algo que tú sepas que le gusta a esta persona fíjense que que acto más mínimo y eso abrió la puerta a un cambio global en esa relación es decir no tenía que luchar de frente contra estos accesos de ira contra estos arrebatos de cólera contra el maltrato no al final del día tenía que hacer el pequeño esfuerzo de tomar esa golosina que había comprado expresamente para ello y se lo obsequiaba y esto cambiaba la dirección de la energía en mi corazón es decir se abría una pequeña puertita a la gracia al afecto al cariño hacia esa otra persona y producía en el otro algo muy similar ¿lo ven? creo que es un ejemplo válido es un ejemplo que vale concreto es decir busquemos en cada área de nuestra vida un pequeño cambio a implementar pequeñísimo lo que fuera lo que fuera les pongo otro ejemplo imaginen que ustedes y esto estoy diciéndolo recordando un hermano o un amigo de hace muchos años en el blog que suele atravesar momentos muy difíciles en el trabajo por un clima de mucha presión laboral pues no puedes cambiar eso no puedes vivir en la presencia en medio del acoso laboral al que está sometido no importa pero al llegar a la oficina procura aunque sea acomodar bien el escritorio acomodar bien el escritorio quizá cambiarle el agua al florero aquel que nadie cambia y ya está empieza por pequeñas cosas y la gracia sola perdón la gracia sola te va indicando cómo continuar cómo debes hacer muy bien entonces decíamos antes que se nos trabara la garganta implementar pequeñísimos cambios en cualquier área de nuestra vida ojalá en todas pero que aunque sean mínimos sintamos en el corazón que esa implementación que esa modificación va en dirección correcta y después descansemos en la gracia descansemos en la gracia es decir abramosle la puerta con esta intención de coherencia con este pequeño ajuste en dirección a la coherencia que por ahí va a empezar a fluir la gracia es como vieron esas grandes represas o diques contienen enormes cantidades de agua y que si en el paredón si en el muro se le abre una pequeña grieta eso garantiza que se va a romper el muro y el agua va a pasar finalmente eso tan solo necesitamos en cada ámbito de nuestra vida mejor entonces ahí tenemos una aplicación práctica en el día a día y una recomendación en cuanto a la oración misma el acto mismo de orar que necesita ser hecho desde esa posición dolorosa de ausencia de la divina presencia ¿qué más podemos aportar sobre esto? muchos muchos espirituales dicen que Dios se nos da en la medida de nuestra entrega esto por lo general es así otras veces otras veces no sabemos que el Espíritu Santo sopla donde quiere y cuando quiere que la gracia se manifiesta donde Dios quiere lo sabemos pero hay una especial sinergia una importante interacción entre lo que nosotros damos y lo que Dios nos da esto no es un comercio parece ser una de las leyes inscritas en la naturaleza entre Dios y nosotros entonces fíjense esto ¿has fijado un momento al menos en el día para orar? un momento especialmente dedicado a la oración es muy útil ojalá más pero si al menos puedes dedicar un momento a la oración esto es valiosísimo ¿y qué quiere decir? lo que tú quieras los salmos el oficio la recitación de no sé qué la oración de Jesús la palabra monológica la oración monológica el silencio lo que tú quieras pero te pones solo a eso solo a eso y allí ¿qué buscas? nada solo ponernos en presencia de Dios pero es que no lo encuentro no importa te quedas allí quieto 10 minutos 20 5 lo que tú puedas esto ha sido de enorme beneficio en nuestra experiencia en la vida de otros también y es una recomendación muy frecuente en los espirituales aunque se dice de diferente manera ¿qué estamos diciendo? realiza un tributo a tu fe hace décadas que tienes esta fe cristiana hace décadas que buscas a Dios que no lo encuentras vas de aquí para allá realiza un tributo a tu fe ¿cuál es ese tributo? consagra un momento del día no puedes consagrar tu vida entera porque tienes múltiples intereses y todavía no te decides a unificar tu vida en Dios no importa consagra un momento del día pero de cada día sitúa una cabeza de playa como decíamos días atrás un punto un punto donde tú le dices a los automatismos de aquí no pasas de aquí no pasas es decir clavas una estaca bien profunda ¿vieron cuando uno arma las carpas? uno se va de campamento y arma una carpa ¿cómo es esto? y hay que poner las estacas y ligar las correas las sogas para que la carpa quede firme y soporte los vientos y demás clava al menos una estaca bien firme un bastión algo que sea indestructible en tu día a día puede ser que llueva que salga el sol que estés deprimido o entusiasmado que tengas dinero o estés en la pobreza que el cuerpo esté sano o esté enfermo que la mente esté concentrada o divagatoria no importa pero sitúa en tu jornada un bastión inexpugnable algo que nunca más por el resto de tu vida se modifique fíjense que concepto interesante algo inmodificable vieron cuando van a hacer una gran obra un gran edificio ¿no? entonces el ayuntamiento va el alcalde y va el gobernador y no sé qué ¿y por qué tanto lío? no dicen van a poner la piedra fundamental del edificio no sé cuál aquí por lo menos suele hacerse eso ¿no? que con fines políticos por lo general de propaganda la piedra fundamental del edificio y ponen ahí una piedra y una placa que dice aquí se va a construir el hospital esta piedra fundamental pongamos en nuestro día una piedra fundamental inamovible la sugerencia es que esa sea un momento de oración un tiempo de oración que no cambie nunca puede variar la hora y sí la vida cotidiana nos va a obligar a veces a cambiar el horario no importa no seamos demasiado ambiciosos pongamos un mínimo que nos creamos capaces con ayuda de la gracia de estar allí esos minutos y no importa lo que ocurra en esos minutos no importa si un día rezamos todo el tiempo la oración de Jesús y si otro día nos la pasamos divagando no importa pero vine me hice presente y me quedé ante ti me dispuse a que vengas a mí ¿por qué? la gracia está la gracia está presente la gracia fluye somos nosotros los que estamos atentos a otras cosas entonces podemos todos los días ofrecer un tributo a nuestra fe y decir aquí estoy tómame Señor ven a mi corazón trasciende todos mis faltas mis tonterías mi entrega al cuerpo y a la mente mis divagaciones ven por puro amor que te necesito que estás ausente y que no puedo seguir viviendo sin tu presencia esto es importante ¿es verdad esto? no puedo seguir viviendo sin tu presencia si esto es verdad la gracia va a fluir con mucha más facilidad porque lo que nos ocurre habitualmente es que si podemos seguir viviendo sin su presencia ¿cómo es posible? porque soportamos este vacío ¿por qué? porque permitimos la ausencia de los sagrados ¿cómo es que seguimos viviendo tan vacíos y angustiados? cuando ya no podemos más le decimos esto de corazón en la oración a Dios y créanme que Dios viene en nuestro auxilio se necesita veracidad y honestidad en nuestro trato íntimo con Él bien ¿qué más nos queda para comentar para no hacernos muy extensos? Dios se nos da según nuestra entrega yo creo que sí también se da a su libre arbitrio por cierto pero por lo general hay esta sinar esta sinergia y un comentario acerca de lo sacro y de lo desacralizado lo sagrado y lo profano en cierto sentido este es un modo de ver las cosas lo profano se hace presente cuando yo mismo estoy presente cuando mi pequeño yo ese que yo ese periférico los pensamientos rumiantes y el cuerpo anhelante cuando ese está presente y se impone cuando ese domina todo se desacraliza todo se desacraliza cuando muero a mí mismo cuando me dejo de embromar ya con este de estar siempre centrado en este y discurriendo acerca de lo que le pasa a este de las ambiciones de él cuando busco a Dios realmente la diferencia entre lo sagrado y lo profano desaparece es decir no hay más lo profano todo se hace sacro todo se tiñe de lo sagrado y esto se siente al menos en las primeras fases esto se siente como movimientos y acciones cargadas de sentido de significado lo sagrado y la sensación de que la vida tiene sentido son lo mismo se mezclan se unen y esto de que la vida tiene sentido no en el sentido mental de un propósito un objetivo no 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 de que la vida está atravesada por un sentido es como si fuera la luz del sol ¿vieron? que todo lo atraviesa todo lo atraviesa y aun cuando no atraviese el cemento si impacta impacta y lo va calentando la luz lo atraviesa todo todo es luz todo es sentido bueno yo creo que ahí estamos a ver vamos a revisar porque tenía un párrafo podríamos hablar tanto sobre la oración pero tenemos que centrarnos en lo que es importante en nuestro día a día hay un un párrafo aquí del libro de Javier Meloni conocimiento espiritual en la filocalía que dice así que me parece bien para terminar la santa oración del nombre de Jesús purifica y corrige todas las potencias del alma todas las energías de la acción y de la reflexión sobre todo cuando acompañada por una vida completamente entregada a la esiquía se abandona la contemplación de Dios y al Eros divino que la acompaña así al estar integradas y unificadas todas las potencias y partes del ser humano en el corazón fíjense no al estar unificadas todas las potencias el corazón absorbe al Señor y el Señor absorbe al corazón y los dos se hacen uno los dos se hacen uno y ahí está esto de que todo se llena de lo sagrado en esta unificación y a continuación el mismo texto añade pero esto no es obra de un día o de dos se requiere mucho tiempo hay que luchar mucho y durante mucho tiempo para lograr rechazar al enemigo y que Cristo habite en nosotros aquí hay algunas consideraciones para hacer cuando dice una vida acompañada y entregada a la esiquía no tenemos que entender hermanas y hermanos esto de la esiquía como la quietud del cuerpo estar encerrado en una habitación en la soledad del desierto y demás no en nuestra vida cotidiana tenemos que entenderlo como una vida que busca la quietud en Dios la permanencia en su presencia vivir desde el corazón eso es una vida entregada a la esiquía en nuestro tiempo y en nuestras condiciones de vida una vida entregada a la esiquía es una vida que se asienta en la voluntad de Dios o en la entrega confiada a la voluntad de Dios Señor todo va a ser como tú quieres todo va a suceder como tú quieres haga yo lo que haga por lo tanto voy a descansar en ti voy a poner lo mejor en mis acciones lo mejor que yo pueda con el leal saber y entender que tenga en cada momento pero voy a estar muy consciente de que todo depende de vos eso es en nuestro entender una vida completamente entregada a la esiquía la santa oración del nombre de Jesús purifica y corrige todas las potencias del alma sin duda sin duda nos va corrigiendo otra vez yo les aconsejo con énfasis que lean el libro el peregrino ruso más de una vez o que escuchen los audios allí hemos puesto dos canales de youtube de dos hermanas que no conocemos personalmente que que hacen audios con el libro el peregrino ruso están muy bien esos audios realmente si uno medita este libro si uno sigue los contenidos que allí se transmiten uno encuentra rápidamente un ardor un deseo de oración constante e ininterrumpida y aunque no es posible aplicar las cosas que el peregrino hace pues porque él no trabaja porque se encerraba aquí y allá o aunque no nos parezca conveniente por nuestra propia índole recitar tal número de oraciones y demás es un buen guía el peregrino ruso es un buen guía hay mucho material en ese pequeño librito que nos puede orientar mucho material y de este párrafo ¿qué es lo que nos...? ah esto del tiempo ¿no? se requiere mucho tiempo sí es variable esto del tiempo según las personas y sin duda que se requiere tiempo paciencia pero una vez que se ha conocido el dulce sabor de la presencia en el corazón ya no nos importa que se requiera mucho tiempo para que se instale la oración de Jesús de manera constante ya no nos importa porque ya hemos percibido ya hemos gustado el sabor entonces somos guiados por ese gozo que conocimos y que va volviendo se ausenta vuelve se ausenta pero ya sabemos que está es mucho más fácil entonces una última recomendación quizá alguien le sirva es repetir un tiempo al día la oración de Jesús a lo mejor en ese momento que dijimos antes hace un rato a lo mejor en otro momento quizá caminando quizá lavando los platos y tengan cuidado tengan cuidado porque si repiten unos cuantos días la oración de Jesús es muy posible que se aficionen a ella y no lo suelte más bueno esto es todo por hoy les mando un abrazo fraterno invocando el santo nombre del Señor Jesús hasta pronto un abrazo